A pesar de la pandemia, los compradores de disfraces abarrotaron las tiendas y se preparan para la noche de brujas este sábado mañana. Bajo medidas de protección, hoy las tiendas de disfraces recibieron a cientos de compradores de última hora antes de Halloween. Estamos entrando a un grupo de 10 gente, salen 5 y entramos 5. Esperamos que salgan 10 y entramos 5 y así. La pandemia no ha impedido la furia habitual por esta celebración cada año. Parece que la gente ha perdido un poco el miedo y quieren disfrutar un poco porque nos hemos pasado este año entero dentro de la casa. ¿Y qué trajes te compraste? Bueno, yo tengo la careta mía puesta el año entero. ¿Qué trajes? ¿Tú crees que son más populares este año? Lo del haga se va a ver. También los payasos. También las mujeres se visten de diablas. Incluso visitantes han llegado de otros países para celebrar Halloween en Miami. Venimos de Costa Rica a celebrar el Halloween. Allá se celebra poquito, pero aquí estamos donde unos familiares, queremos vivir la experiencia. Y ahora pues a buscar un bonito disfraz. Veo que está llenísima aquí la tienda, así que bueno, esperemos que no nos cueste mucho. Las autoridades preocupadas advierten sobre el peligro de no tomar las precauciones pertinentes para protegernos del COVID-19 durante esta fiesta. La CDC y los expertos médicos de Miami-Dade han indicado que las fiestas pueden ser zonas de alto contagio. Sean creativos y no dejen que Halloween se convierta en una tragedia al contraer el COVID-19. Una de las recomendaciones más importantes este año es evitar ir de casa en casa para recoger golosinas. No les recomiendo ir de puerta en puerta este año pidiendo caramelos. Este año la policía en varios distritos del condado están celebrando fiestas trunk or treat, donde las familias pueden ir a recoger caramelos en sus maleteros de manera segura. Este Halloween, áreas como Wynwood en Miami esperan gran afluencia de personas. Y ya no hay toque de queda en el condado de Miami-Dade, así que si puede, trate de hacer su celebración al aire libre. Busque un disfraz que lleve máscara o incorpore una máscara a su disfraz. Seguimos con más. Busque un disfraz que lleve máscara a su disfraz.